Muchas gracias, diputado presidente, diputadas, diputados. Por gran parte de efectivamente el contenido de esta, de aprobarse nueva ley del notariado para el Estado de Quintana Roo ha sido ya expresado por el compañero diputado Raimundo Quim. Yo quisiera hacer énfasis en algo. Primero reconocer la voluntad del Ejecutivo Estatal, el compromiso que ha asumido el gobernador Carlos Joaquín González porque efectivamente en este tema fundamentalmente lo que se rompe es esta práctica de usos y costumbres que al final de cada sexenio las patentes eran entregadas como premios, como jubilaciones, como pensiones, como pago de la complicidad que servidores públicos tenían con el titular del Ejecutivo, con intereses económicos, políticos, pero que nunca realmente se protegía la naturaleza de la función notarial. Esto es lo que hoy se está partiendo en un antes y en un después, a partir del momento en que esta nueva ley, una vez que se apruebe, se vaya a publicar. Es importante recalcar esa misma voluntad del Ejecutivo Estatal cuando en la ley de movilidad, hoy muy famosa, por cierto, en los debates de los candidatos, pues en esa ley de movilidad también el Ejecutivo decidió romper ese viejos usos y costumbres donde las placas de taxi se le entregaba exclusivamente a lealtades políticas electorales y donde no se le tomaba en cuenta a los operadores, los que llevan años y años manejando un taxi y por no ser leales al partido en turno, no les tocaba una placa de taxi. Eso precisamente es lo que hoy también se reconoce, la voluntad del Ejecutivo de abrir a procesos transparentes, a procesos profesionales, a procesos donde él ya no puede meter la mano y abre para que incluso, como en el caso este de las patentes de notariado, participe en otros actores, generan un equilibrio de fuerzas, porque el jurado ahora ya no se va a componer de tres directos del Ejecutivo. Y digo que eran directos porque uno lo nombraba directamente el Ejecutivo, el otro era el titular del registro público, que también es nombrado por el Ejecutivo, y un tercero que nombraban de los notarios, pero si entendemos que la dinámica de entregar patentes de notario era a través del pago de favores, pues evidentemente también terminaba siendo un directo al Ejecutivo. Hoy no, hoy el Ejecutivo efectivamente va a poder nombrar a un notario para que integre el jurado. El Pleno del Poder Judicial, la iniciativa planteaba que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, nosotros modificamos y establecimos que no debe ser de manera unilateral y que sea el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quien proponga un segundo integrante del jurado, que también tendrá que ser notario, y finalmente el Consejo de Notarios, es decir, tres notarios que son los que traen expertise en la materia, quienes van a definir. Como también lo decía el compañero Raimundo, ya no se va a dar esos casos donde, nosotros lo platicamos, ¿no? Hoy en la mañana soy servidor público y por la noche ya me convertí en notario. Que eso es lo que ocurría también. Hoy ya no se puede eso. Hoy hay una limitante muy clara para los servidores públicos, comenzando con nosotros, los diputados, los miembros de los ayuntamientos, secretarios de Estado, en fin, una serie de servidores públicos que, si desean dedicarse a la actividad notarial, deberán separarse con un año de anticipación, pero aparte tendrán que acreditar, como cualquier ciudadano, experiencia en el derecho notarial, en la actividad notarial, y primero tendrán que aprobar un examen para que acrediten ser aspirantes. Primero tendrán que acreditar ser aspirantes, y posteriormente, cuando el Estado lance una convocatoria porque haya una vacante de notaría disponible o porque se tenga que generar una nueva notaría, entonces entrarán al procedimiento para ver si aprueban el examen y pueden acceder a esa notaría. Es decir, se platicaba también, tampoco ya no va a haber esos casos donde hoy llego a mi notaría, la inauguro, porque ayer era servidor público, hoy llego y inauguro mi notaría y mañana me regreso al servicio público. Tampoco va a poder suceder ya eso. Y ejemplos, hay muchos en Quintana Roo, y los notarios que son de vocación, que no recibieron por lealtad política o electoral su notaría, lo saben y es algo que constantemente fueron planteando en las diferentes reuniones que tuvimos con el consejo notario, con diversos notarios. Entonces, lo que le estamos garantizando a los ciudadanos, primeramente, es que el notario ahora será plenamente por una cuestión de vocación, de conocimiento y de profesionalismo. Y lo que le estamos garantizando a los notarios es que su función podrá ser revalorada y podrá ser, con el paso del tiempo, desde luego, tampoco es de la noche a la mañana, podrá ser dejada de ser señalada como únicamente un cómplice en algunos ilícitos, en algunos delitos, o en la complicidad electorera que siempre traía consigo los fines, los finales de ese seño. A mí me parece muy importante la reforma que hoy está a consideración de las diputadas y de los diputados, y desde luego, no sólo por encabezar la comisión que nos tocó dictaminarla, reconocer la permanente colaboración que tuvimos del promovente, del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, del Consejo de Notarios, del Colegio de Notarios, que estuvo sentado también analizando punto por punto. Podrá haber, y lo entiendo, algunos puntos de vista contrarios en determinados artículos, pero donde hay una coincidencia plena y total es en el nuevo procedimiento para asignar las notarías, la garantía del notario que va a ser notario, y que si decide incursionar en la vida pública, pues evidentemente tendrá que cumplir ciertos requerimientos. Igual como el ciudadano que sea servidor público y que tenga su legítimo derecho a dedicarse a la notaría, también tendrá que cumplir con ciertos requisitos. Por eso, obviamente los invito, diputadas y diputados, a que aprobemos este dictamen y podamos contar ya con una nueva ley del notariado para el Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.